¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Eresbala comentando en un vídeo de la beta de Ascent Hand of Cool. He estado jugando en Xbox y le he retado a mi hermano, a ver quién llegaba más en el juego. Y espérate que ahora no me... Vamos a jugar Ascent, Criar Caos, no acordaba como se jugaba, no confiere vida a tu guerrero, continúa, por unirte a la cruzada has cosechado tres mil almas, usas para armar tu caos para las duras batallas de la cruzada, a ver qué cara le ponemos. Vamos a poner una carrera normal. Ahí está. El color de piel, a ver qué color... En serio le puedo poner el color morado. ¿Verde? Me voy a poner un color normal. Este mismo. ¿Cómo quiero el pelo? A ver qué pelo... Este no. Este, 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 sí. A ver, barba... Esta. Esto. Se va a hacer mi personaje, bueno, un momento voy a... Eh. Ah, vale. Sí, sí. A ver, armaduras, ¿cuáles hay? Forzado, no sé qué, a ver, 144. Posión, voy a caer con la primera. Yelmo. Quedo con uno, sí, barato, más baratito. Este mismo. Venga, eh... Ahora los zapatos y los guanteletes. Los guanteletes los voy a coger... De estos. Botas. Y a ver... De botas por aquí. Las de estas. Luego lo de... Lo de menos importancia son las armas. Porque luego te vas encontrando armas que son buenas. Por ahí, por otras partes. Luego si lo encuentro... Os enseño la que tengo yo en Xbox. A ver, ¿cuál era la buena? Era el martillo, me parece. No. Las hachas eran monas. Las hachas molan. Tengo que bajar un poco los gráficos, me va un poco la hegeado. Yerai. Dios de la guerra. No. Un nombre. 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 aquí me están ver en 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 opciones configuración de gráficos y yo lo voy a subir todo lo que pueda textura lo voy a poner a media media o baja tampoco me va tan ladeado me va normal un dios al que servir los campeones de cada nuevo dios se sienten sobre estos tronos luchan con valentía pueden algún día que sí que esto es empieza por ofrecer tu caos a uno de los tres dioses oscuridad vacío luz me parece que la oscuridad era el bueno la oscuridad era éste te daba cosas chetas pero me voy a ir al de la al de mor si éste está bien no voy con éste ahora espérate que es por arriba no acordaba hace tiempo ya que no jugaba esto que es esta los poderosos caos de los nuevos dioses luchan muere el nuevo para servir a sus dios en cruzada alterna vale soy súper gigante en comparación a a los a los normales esto era sí la oscuridad para no voy con éste boom bla espero poder adaptarme bien a los controles en pc porque estoy acostumbrado a jugar en a ver someterse en a ver en el equipo hola soy la diosa de la oscuridad mi dominio teñirá la tierra de ensangrecida de sangre te ofrezco el sendero de la muerte irá y destrucción la oscuridad provoca miedo y el miedo es poder la oscuridad confiere potencia adicional a tu espada y te da control sobre la sangre y el fuego me servirá sí me da una daga de este dios adiós tiene su propia daga ahora tengo los poderes algunos poderes que me ha dado el dios y pues eso ahora me perteneces tomo esta daga sagrada con ella llevarse a cabo los más es es el sos sacrificios en mi nombre ahora veo el mundo de la superficie extiende la oscuridad por la tierra mediante la sangre el acero y el fuego ahora me manda arriba a tomar por saco donde hay un montón de trolls no sé qué no sé cuántas muchas cosas así un tío súper gigante que no sé qué hay que hacer con ese yo en xbox me he quedado pillado en una parte en la que hay una especie de dios que va dando vueltas pero no entiendo lo que hay que hacer y me quedo pillado ahí voy yo ahora hago pum a la mierda todo cuanto cuanto más bichos mate más armas tengo voy a tener bienvenido al mundo de la superficie no nos ve no veíamos a caos como a no veíamos a caos como tú desde días de los dioses antiguos puede que estés estirar a lograr grandes hazañas pero primero debes aprender mucho adelante y no dejes que nadie se disponga en tu camino y si una añadida ascenso de los caos aquí a bueno esto es un entrenamiento este lo va a matar a patas y ese creo que era para ataque combinado así espera arrollar aquí es esto darle un montón de veces a todos los botones voy a hacerle pum toma bien hay más ataques combinados que descubrir verás que cada arma realiza ataques combinados diferentes es así el paso que hay más adelante no es tan inofensivo como parece es hora de poner en práctica lo aprendido a ver dónde está aquí la tienda dónde la abres qué rima la tienda dónde abres aquí la tienda bueno saber a verte camino luchando por el paso los cuervos son más grandes que las personas normales ahora aparecen trolls qué tío contempla el titán una bestia salvaje con un apetito braz pero toda esa tierra le pertenece por ahora mantén la distancia no representa su amenaza para él todavía dentro de nada me lo cargaré bueno tengo experiencia de xbox que no creo que sea mucho problema para mí aprender a jugar a esto creo que va a poner bloquear los ataques en en los botones de mando ah vale bueno el mando de xbox atajos a ver a bloquear este a bloquear que le he puesto no no quiero tecla lo quiero en ratón que no tío que quiero poner una esta del ratón nada que no me deja bueno ya lo diré voy a subirle la sensibilidad de la velocidad del ratón ah si destruir torres de estas de calaveras te dan te dan almas estas me parece si de rocas, calaveras todo lo que se pueda romper lo tienes que romper porque te dan almas y las almas te sirven para subir de nivel y para comprar cosas en la tienda a ver ataque de carrera espérate espérate que me olvido esto el último va a bajar la sensibilidad al máximo con la velocidad del ratón mira los jabalís parece que son matables no matables vaya palabra que me hago un momento eso no me daba nada lo que quiero saber es como se abre aquí la tienda no solo matarás con la espada sino también usarás el poder en bruto de la oscuridad aprovecha mi don de fuego y reduce a tus enemigos a cenizas para usar un hechizo pum buah estos 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 como no uses poder este violan en serio están todo duros estos si pues toma pum lo que molas tener armas ya con el poder puesto que te por ejemplo le pegas al tío y se quema cuantas más armas reunas tras derrotar más poder obtendrás lo que estaba diciendo para hacer que tus hechizos sean más potentes vea hechizos para adquirir mejoras y y hechizos ah mira la tienda a ver si encontramos el hacha que decía mira esta este hacha es la que tengo yo en xbox que es más grande que tu el hacha a ver hechizos enter mejorar 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 ya está entrar en las ruinas en este episodio solo voy a hacer un tutorial los humanos llaman a los troles a estos fieros depredadores estas aberraciones de la naturaleza hacen la depravación del titán que soy yo si llévate sus almas moritos 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 quiero a la mierda dejadme pum a la mierda medio que me puso de esto pum tampoco nada me va bien el juego así los pueden matar de forma que te den vida o que te den más almas mira le das a la E y pum recuperas vida y te dan más almas plá plá ahí están muertos me estaban hablando por skype me están hablando por skype bien hecho te daré un potenciador con el que podrás atacar más rápido durante un periodo de tiempo limitado los potenciadores te darán poder de forma temporal cuando lo más lo necesitas puedes comprar potenciadores en tu inventario ya lo sé ya lo sé ya lo sé a ver me voy a guardar el potenciador para ponerlo en un arma mejor a la arena el color del nombre de objeto indica la calidad el orden ascende siendo el dorado el mejor gris blanco verde azul violeta y dorado la mía está en dorado violeta y algo porque el hacha ese hacha te deja tener diferentes colores y oscuro arena entra en la arena esto que era para luchar contra el jugador no sé no me acuerdo el caos fantasma con otros jugadores humanos en sus propios mundos su color monstruo que el dios sirve al rojo a la oscuridad amarillo la luz y el azul al vacío no puede luchar contra ellos directamente pero hay otros modos de que ellos influyan en ti te contaré más cosas pero antes los trozos están a punto de hacerte una emboscada que? las armas eran lo de menos gastarse las armas en una buena armadura al principio porque vas ganando aquí armas a tu tiplen pum a la mierda el bicho puedes herir a jugadores o nuevos o hechizo de destierro o enviar a otros trolls al mundo del otro jugador hacha de mención a la oscuridad disponible que es esto ir a la tienda si las criaturas que destierras se infligen daño al jugador nuevo y recibirías una emboscada que es esto tu? ah vale, que lo puedo comprar pero más que esa yo la tenía eh... sola cruzada inventario por ejemplo esto se va dañando y con almas lo vas... lo vas mejorando a ver... yelmo armadura, guanteletes, botas, armas... a ver si... esta es justo la que yo tenía y la fui subiendo tanto de nivel que me dejado comprar un montón de cosas aunque... o era esta... no, si era esta... de nivel 6 ya me compraré esta de nivel 6 cuánto tiempo... 20 minutos prácticamente voy dejándolo aquí Q más F... a usar esto de... de tu zata y el cierre es uno de los muchos hechizos de la cruzada que pueden afectar a otros jugadores las maldiciones ayudan a los aliados mientras que las maldiciones hieren a los enemigos los... los hechizos de cruzada pueden adquirirse en pantalla de... en la pantalla de... en la pantalla de chiste un más F... ah no puedo Q... uu... que pasa si le doy a la Q... ah... ¡Quiero a la mierda ya! Que no lo estoy desterrando ¡Pum! Venga Aquí el truco es meterle Todos los Golpes que puedas Bueno, antes de pasar por aquí Voy a dejarlo aquí Y espero que os haya gustado Y aquí se despide Adiós